...de las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1 y 3, 58, numerales 1, 3, 5 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracción primera y segunda. ...1, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, ...del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en los términos del Acuerdo IEPCO-CG-05-2020, ...con el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, sesiones virtuales o a distancia del Consejo General de Comisiones del Consejo General... ...o la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. ...durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, 1 de marzo del 2021, se convocó a las y los integrantes del 18 Consejo Distrital Electoral... ...con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, en sesión virtual, a fin de celebrar sesión e instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. Consejera, consejero presidente Francisco Javier Hernández Espinosa, presente. Señor secretario, Naam Josafat Pérez Sosa. Presente. Consejera electoral, licenciada Anel de León García. Presente. Consejero electoral, licenciado Norberto Ramírez Blanco. Presente. Consejera electoral, licenciada Zaira Elizabeth Peralta Peralta. Presente. Consejero electoral, licenciado Abel Sosa Ruiz. Presente. Así como la representación de los partidos políticos agraeitados ante este Consejo Distrital. Por el Partido Acción Nacional, Isaí Carreño Ríos. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Arturo Chávez Vázquez. Por el Partido Verde Ecologista, licenciado Cristian Antoni. Por el Partido Fuerza por México, licenciada Yesenia García Vélez. Presente. Presente. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta presidencia se permite declarar la existencia de coro un legal. Habiéndose declarado la existencia de coro un legal, siendo las 10 horas con 12 minutos del día lunes 1 de marzo del 2021, y conforme lo dispone el artículo 58, número 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior. Daré lectura y someteré a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Primero, instalación del 18 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 Uno, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales. Si no hay observaciones, solicito que no hay observaciones. Si no hay observaciones, solicito que no hay observaciones. Si no hay observaciones, voto electorales, voto económico. Si es aprobado el proyecto de día, a efecto de que, por favor, firmen con la mano para efectos de... Gracias, señor secretario. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto tenemos del orden del día, la instalación del 18 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos, con... ...del día primero de marzo del 2021. Se declara formalmente instalado el 18 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, e inicia el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Todos los asientos, por favor. Confundamente en el artículo 140 de la Constitución Política, Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo YECO-11G-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, a paso de sesiones ordinarias de fecha 25 de fecha del 2021. Pasaría a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales y secretarios de este Consejo Distrital, así como a los representantes de los diferentes partidos políticos acreditados. Les suplico ponernos de pie, para tal efecto, a fin de tomar protesta como integrantes de este Consejo. Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la tono de partida interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leales partidos políticamente con los derechos de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Sentémonos, por favor. Muchas gracias. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia. Pleno respeto al derecho en los ejercicios de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento de la pluralidad política y a los principios lectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. Rindiendo cuentas de nuestras actuaciones, con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una de la mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito al señor secretario de este consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejero presidente, le importo que se han arreglado los concedores en orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación siendo las 10 horas con 19 minutos. A la secretaría de este consejo levantar el acta correspondiente. A todos, muchas gracias por su asistencia. Y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades. Mucho éxito a todas y a todos. Gracias. Buenas semanas. Que estén bien. Buen día. Igualmente. Gracias. Gracias.